Suburbios parte 2 A ver, ¿dónde está Momo? Ah, dejó una nota Mira, una nota Pequeño forastero, si estás leyendo de esto significa que todavía estás vivo, excelente Llevé algunos equipos al bar para aprovechar su antena, reúnete conmigo allí He cerrado la ventana, pero el código para abrirla es bastante simple Es este Simple, facilísimo el código Ten cuidado, distingue entre las mayúsculas y minúsculas Nos vemos en el mar, en el bar Este debe ser el código de la ventana que está cerca de la entrada Vamos, venga, pues venga Otro recordatorio aquí, otro recuerdo Vuelta a casa 2, me acuerdo de este videojuego Creo que lo hicieron justo después de que me crearan a mí, no me acuerdo muy bien El científico y yo pasamos mucho tiempo jugando Era divertido, lo echo de menos ¿Por qué no puedo acordarme de su nombre? Aquí está el sistema de cierre de la ventana El código era... Una H creo, ojalá Error, clave incorrecta Me he equivocado Vale, vamos a probar otra vez Luego era una O o una... Ahora sí, acertó Ha funcionado Momo está esperándonos en el bar Pero antes de ir al bar Me parece a mí que voy a entregarle las partituras que tengo Al músico Así que... Ah, mira si es Momo ya... No sé si... Espero que no me salte a otra misión Y que pueda yo seguir explorando Ven aquí, he logrado tener una señal Voy a pasar de ti Voy a pasar de ti Por ahora Voy a darle al músico las partituras No, este no No, este no es Aquí Información medianamente importante Esta fue compuesta por un algoritmo famoso No, este no es Me queda la partitura 1 Y no sé cuántas más me quedan Pequeño vals Suena bien, mira Vale, me quedaría encontrar Una bebida energética más Para poder comprar ¿Qué era lo que había que comprar aquí? La reliquia esta Vale, vamos a hablar con Momo ahora Déjame ver Si puedo hacer que funcione Casi lo tengo Hola, ¿alguien puede escucharme? Hola Sí, podemos escucharte Somos de los suburbios Estamos buscando una salida y... Un momento ¿Eres tú, Baltazar? ¿Cómo? Yo no me lo puedo creer Me alegro tanto de escuchar tu voz, Baltazar ¿Dónde estás? ¿Están bien los demás? Sí, estamos a salvo Hemos encontrado una forma de subir Hola, ¿todavía me escuchas? Tienes que atravesar las alcantarillas Para llegar hasta nosotros Muy peligroso Zur por todas partes ¿Las alcantarillas? ¿Cómo? Hola Maldita sea Hemos perdido la señal No me lo puedo creer Baltazar está vivo Él y los demás forasteros Lograron subir por las alcantarillas Las alcantarillas son el lugar Más peligroso de los suburbios Pero si Baltazar lo logró Debe de haber una forma No puedes atravesar las alcantarillas Están infestadas de Zurgs Oram o Saram Picadillo Sobre todo a ti pequeñín Muchos lo han intentado No termina bien En fin Os lo advertí No es asunto mío Su padre Doc Solía ser Un gran científico Estaba trabajando En una nueva arma Para luchar contra los Zurgs Esto ya lo hemos leído Hace unos años Fue a probar el dispositivo Y nunca regresó Simus Nunca ha sido el mismo Desde entonces Pues vamos a tener que hablar Con Simus No hagas caso a Simus Solo está asustado como yo Si Doc ha construido un arma Este es nuestro billete Para unirnos a los forasteros En su libreta Doc mencionaba Un laboratorio secreto Varias veces Ahí es donde debe estar Trabajando en ello Podría haber una pista En el apartamento de Simus Vamos, sígueme Pues vamos para allá Y este sigue limpiando Sigue cabreado Sigue cabreado Vamos Simus Abre la puerta Sabes que tu padre Hubiera querido ayudarnos Bueno Era de esperar Esta situación Es bastante difícil Para Simus Ya no quiero ir a hablar De los forasteros No me ayudará Pero tú Creo que tengo una idea Ajá Por ahí sí que puedo entrar Toma el cuaderno de Doc Y enséñaselo a Simus Tiene mucha información Que esperemos Que le haga cambiar de opinión Encuentra el laboratorio secreto Forastero Voy a volver al bar Sí, hombre Mientras yo hago el trabajo Tú te vuelves al bar Voy a volver al bar Para intentar restablecer La comunicación con los demás ¿Qué estás haciendo aquí? Te lo dije Atravesar las alcantarillas Es una misión suicida Déjame en paz Vamos a entregarle El cuaderno De su padre ¿Qué es esto? Un momento ¿Esto es de mi papá? Vaya No lo sabía Hay una habitación secreta Aquí en nuestro piso ¿Pero dónde? Es... Tú no lo sabes Un laboratorio secreto Delante de mis narices Tal vez haya pistas Escondidas por aquí ¿Qué va a ir tirando Todos los cuadros? Ahí hay algo El tiempo lo dirá ¿El tiempo lo dirá? ¿Eso es algún tipo de pista? Bueno, seguramente O si se va a liquidar A tirar todos los cuadros Ya verá Ahí hay un teclado Y el tiempo lo dirá Tiene que ver Con los relojes Que siempre marcan La misma hora La una No No siempre Tienen los mismos Cuatro relojes Con cuatro horas distintas A ver El código este De cuatro números Vale Vale, vamos a ver El Uno El cinco Uno cinco No sé No estoy No lo tengo claro Jamás me había fijado En este código ¿Cómo no lo había visto antes? No tengo ni idea De cuál puede ser La contraseña Sí, es de los relojes Pero Bueno, voy a probar Dos Cinco Uno Uno Por probar Pues sí Era ese Ala, eso Dale patada Sigue dándole patada Al cuadro Nunca había visto Esta habitación No me puedo creer Que haya podido Ocultármela Todo este tiempo Estos planos Deben ser Para su arma Contra los zurks Papá siempre fue Muy reservado Con su trabajo Me dijo Que el arma Funcionaba En teoría Pero que necesitaba Probarla En la vida real Se fue a las afueras De los suburbios Y nunca volvió A lo mejor Está vivo todavía Titulables sobre robots Los zurks Oficialmente Ya no están bajo control Ahora comen metal Observación Sonidos bonitos Pero nunca amigables Bacterias antiguas De la época humana Comen todo tipo De materiales Visión total En la oscuridad Reaccionan A la luz intensa Mmm Estaba vacío Plano D De fluxor Concepto Pistola de luz Baja prioridad Aparencia visual Tamaño Decibelios emitidos Alta prioridad Prueba de incondiciones reales Objetivos 20 zurks Destruidos por segundo Vale Vale Ahí tiene que haber algo Hay algo ahí Pero No sé si ha recogido Un objeto Rastreador roto Sí Ha recogido un objeto Examinar Este rastreador Está diseñado Para encontrar Un robot Específico Con las coordenadas Correctas Por desgracia Está roto Tenemos que encontrar La manera de repararlo ¿Has encontrado algo interesante aquí? Si le entrego El rastreador A lo mejor Él lo arregla Un momento Me acuerdo de eso Es su rastreador Papá siempre usaba Este rastreador Para vigilar Donde estaba Tal vez podamos Usarlo ahora Para encontrarle No me puedo creer Que mi papá Todavía esté vivo Lo he echado Mucho de menos Necesitas un arma Para los zurks ¿Verdad? Mi papá Se fue con una Solo tenemos que reparar El rastreador Para poder encontrarle Seguro que hay alguien En los suburbios Que pueda ayudar Ven conmigo Te abriré la puerta Vale Tenemos que encontrar A alguien Que arregle El rastreador Que sí, que sí A ver Alguien que me ayude El único que se me ocurre Ya hemos hablado con él Es el de la tienda De electrónica El friki El friki De la electrónica ¿Dónde estaba? ¿Está en la abuela? Vale, Elliot Programación Elliot Que era aquí ¿Verdad? Me parece Pues él me da a mí Que no va a poder hacer nada No, no era ahí Está mandando para acá Era este No sé si me Se me habrá escapado Algo antes Nos programaron Para ser esclavos Pero desde hace Un montón de días Tenemos alma Espero que algún día Los forasteros Encuentren la salida De este infierno Momo Vale Este me ayudará A arreglarlo Wow Fíjate Que rastreador Es el modelo Toshima BR2000 Puede rastrear A cualquiera Con este aparatito ¿Me deja? Sí, hombre Sé cómo repararlo Pero cuando estoy Temblando así No puedo usar el teclado No sé si estoy enfermo O me pasa algo Pero no me siento bien No puedo trabajar Cuando estoy temblando así Creo que necesito Una manta Para arreglar Tu rastreador Vale Aquí es donde va La manta de la abuelita El poncho A ver ¿Dónde está el poncho? ¿A dónde? ¿Dónde lo has encontrado? Es increíble Déjame probarlo Mira Ya no tiemblo Puedo trabajar de nuevo Gracias Ahora puedo arreglar Tu rastreador Déjame echar un vistazo Solo tengo que actualizarlo Y una cosa más ¡Voilá! Ya está arreglado Toma Buena suerte Espero que encuentre A quien busca ¡Voilá! Ah Otro Recuerdo aquí Este árbol Es una maravilla De la ciencia Es notable Que el ingenio humano Haya encontrado Una manera de crear plantas Que crezcan Sin luz solar La vida orgánica Necesita árboles Para purificar El aire de la ciudad Los robots No la necesitan Pero cuidan De ellos De todos modos Es lo que los humanos Habrían querido ¿Y ahora qué? Ah, vale Tenemos que volver Con Simus Que Que no me acuerdo No me acuerdo Dónde vive Vale Sé que pasamos Por aquí Ah, no Él iba al bar Es verdad No me acordaba Que él se iba Tranquilamente A estar tirado En el bar O no O era Momo Era Momo El que me dijo Que estaba Sí, era Momo Decimos Seguirá En su casa O hay que encontrar Su casa Y no me acuerdo Dónde era No me acuerdo Y claro Los carteles No me lo dicen No me acuerdo 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 Vale, a ver, era una calle Que tenía Si todavía sigue abierto El agujero ese por donde yo entré Que Momo apartó Unas tablas Y había un agujero Entonces tiene que ser Aquí no Esta era la tabla Esta es su casa ¿Has conseguido arreglar el rastreador? Pues sí, toma ¿Lo has conseguido? ¿Lo has arreglado? Bien hecho Dámelo Tenemos una señal ¿Está papá vivo? No me lo puedo creer Sigamos al rastreador Tal vez encontremos A donde fue mi papá Vale, pero así caminando No vamos a ir muy lejos Tadrón en la casa No me voy a ir No me voy a ir No, ya verás, el padre va a estar en la calle de al lado, ¿eh? Va a ser esta puerta. Debe ser esto. Realmente se fue de los suburbios. Es peligroso ahí fuera. Pero debo estar seguro, necesito saberlo. Vamos. Vale, se supone que esto está lleno de zurks. En teoría. Vamos a ver cómo nos va en este sitio. Mira todos esos huevos de zurks. Nos devorarán. No puedo hacer esto. No soy tan rápido como tú. Seguro que los zurks me atraparán. Ya me extrañaba a mí... ...que Simus nos acompañara. Toma esta chapa. Mi papá la reconocerá. Sabrá que eres un amigo. Y tengo la chapa. Te abriré la puerta, sí. Exacto. Abre la puerta y se va al bar. Como Momo. Igual que Momo. Se vuelve al bar mientras yo lo hago todo. Venga. Vale, al menos aquí... ...tengo una luz. No sé si esto... ...ahuyentará a los zurks o no. Vale, yo creo que aquí hay demasiada luz para los zurks. No creo que me ataquen en esta parte. Otro recuerdo. Mira lo grande que es esa pared. Recuerdo que era un símbolo de la división entre la gente de los suburbios y la del centro. Eso y el hecho de que seguían tirando su basura aquí abajo. Si es que un poco cabronazo son esta gente. Era horrible. Quizá por eso fracasaron. Callejón sin salida. No suena... ¡Ay, Dios! Una vez que baje por ahí... ...ya no puedo volver. Ya, esto sí que está lleno de zurks. Así que... ...a correr. No salta, salta, no salta. Ah, en cuanto me pilla uno ya está. Venga, otra vez. Si pudiera saltar con los zurks encima, pues sería diferente. No salta, salta, salta. no hay no vale vale bien cajeron dentro yo creo que iban a subirse encima suelta suelta vale hasta aquí no llegan creo le puedo descansar un poco aquí no llegan no llegan a ver la luz les hace algo no al menos la luz no la luz de b12 no le hace nada vale otro un puncito y ahora sí espero que no se haya hecho daño levántate rápido bueno parece que estamos a salvo está bien menuda caída así donde debería estar por aquí debemos andar cerca ah pues sí que se ha hecho daño igual que al principio del juego va renqueando ya está curado se lame la pata y se acabó curado tengo Ah, ¿y será este? ¿Doc? No, parece que es solo un recuerdo. El científico para el que solía trabajar siempre decía que quería retirarse de una pequeña cabaña y estar pescando todo el día. Pero claro, eso no era posible en la ciudad y nadie podía haberlo hecho durante al menos 100 años. Cuando lleguemos al exterior, ¿qué te parece si nos hacemos una casita con una caña de pescar inofensiva y un montón de libros? Creo que eso es lo que el científico hubiera querido. Pero primero debemos ir a buscar a Doc. Vale, no se puede subir ni nada, ¿no? Ah, no, tiene una red arriba. Mira, se va a tumbar. Nada, aquí no se puede hacer nada, era solo para llegar al recuerdo y ya está. No, quería subir, pero... A ver... Vale, por ahí no se puede subir. Y no veo... Bueno, hay nidos. Pero no veo ningún Zurk. Pero sí unos cuantos nidos. Que no se puede subir. ¡Ah! Aquí no está, la última lata que me hace falta no está aquí. Vale, pues todo esto no sirve para nada. Y este cable, ¿a dónde lleva? Tendremos que seguir el cable, supongo. Pero antes vamos a mirar por aquí si hay algún recuerdo o algo interesante. Pero los cables entran ahí. Este va a ser el laboratorio de Dock que tiene aquí. Mira, tiene atrapado unos cuantos Zurg. Va a ser este. Va a ser este. Igual que en Regreso al Futuro, hay Dock Brown. Espera, tú no eres un Zurg. ¿Quién eres? ¿Qué vas, mi chapa? ¿Cómo lo has encontrado? ¿Te envía mi hijo? Ah, Simus, qué listo eres. Llego siglos aquí solo. Vine aquí para probar mi Defluxor. Pero no salgo según lo planeado. Vale, pues no funciona el arma. Ojalá pudiera volver a casa. He hecho mucho de menos a mi hijo, pero no está lejos, ¿eh? Bueno, lo que sí es verdad es que está lleno de Zurgs por el camino. Puedes echar un vistazo por la casa si quieres. No tengo ni idea de cómo escapar de aquí. He visto humanos usar disfraces como este. Eran pequeños y corrían haciendo mucho ruido. Ah, sí, ya me acuerdo. Eran niños. Las calles estaban mucho más vivas con ellos. Incluso con la dificultad que traían, los adultos parecían quererlos mucho. Dock dice que echa de menos a Simus. ¿Es lo mismo? Sí, debería ser lo mismo. Vale, esto supongo que será el arma. Oye, ten cuidado con el Defluxor. A plena carga puede hacer explotar a los Zurgs como si fueran confeti. Esta preciosidad necesita 1,21 gigowatios para funcionar. Muy bueno. Esto ha estado muy bien. Y lo único que hay por aquí con este tipo de energía es el generador que hay afuera. Vale, ya tenemos una misión que cumplir. Arreglar el generador. El problema es que no funcionará. Creo que se ha fundido un fusible. Y con todos esos Zurgs alrededor es demasiado peligroso salir y arreglarlo. Yo no soy lo bastante rápido, pero tú igual sí. Si puedes llegar hasta el generador y reemplazar el fusible, podría recargar el Defluxor. Vamos, Sigmund. Te enseñaré lo que tienes que hacer. Pues vamos para allá. Toma este fusible es nuevo. Bueno, al menos tenemos el fusible. Cuando se encienda el generador hará mucho ruido y eso llamará la atención de los Zurgs. Vale. Una vez que arregle el generador, debería poder cargar el Defluxor y ponerlo en marcha. Solo tienes que seguir este cable, cambiar el fusible y reunirte conmigo aquí. Mucha suerte. Al menos me ha dado el fusible y no tengo que ir a buscar uno, que era lo que me temía. Me temía que tenía que ir a buscar un fusible por algún sitio. Vale, el cable. El cable va por aquí. Vale, en cuanto lo ponga hará ruido y tengo que salir corriendo. A correr. Venga. No me deja. ¡Hala! Mira que bien funciona, ¿eh? Ah, mira, me está ayudando que bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale, me está persiguiendo. La luz me persigue a mí, así que si salto, en teoría... ¡Ahí, perfecto! Mira, no ha sido tan difícil como yo pensaba. Fantástico, ha vuelto a ponerle en marcha el generador. ¿Has visto lo potente que es el defluxor? Seguro que gracias a él podemos salir de aquí. Un momento, ¿podría montar este defluxor en tu drone? Sí, sí, sí. Ha funcionado. El defluxor ya está instalado en tu elegante drone. No puede funcionar con una fuente de energía tan pequeña. Si lo usas demasiado, podría funcionar mal. Recuerda, es peligroso. Ahora volvamos al pueblo. Voy a regresar a casa, hijo. Vale. No sé a qué se refiere con que es peligroso. No sé si explotará, espero que no. Tampoco sé cómo se usa. Sé que esto es luz. No sé cómo se usa. Acaba con todos esos surfs para que podamos pasar. Vale, ¿pero cómo? Ah, vale. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, está funcionando genial. Pero como sospechaba, puede sobrecalentarse. Hay que dejar que se enfríe un poco cuando esto suceda. Espero que dure hasta que lleguemos al pueblo. Tiene pinta... Y que voy a tener que arrastrar esos... Los barriles, ¿o no? Este interruptor no funciona. Parece que han cortado la luz. Y me da a mí que voy a tener que llegar... A ver. Voy a tener que apartar esto. Y llevar el barril hasta aquí, al final. Ah, para llegar hasta aquí. Vaya, ya lo veo. Ahí está el interruptor. Ahí está el interruptor. Ah, la mierda. Corre, corre. Vale, se calienta súper rápido. Pero rápido, ¿eh? Y cierra la puerta, eso. No da para mucho, ¿eh? Pero bueno, ayuda. Uf, por los pelos. Volvamos a casa. Venga, vamos a ver si podemos volver. El de fluxo en este no... Habrá que ponerle un ventilador o algo, porque es que no dura nada. ¡ before... Venga, vamos a ver si... Volvamos a casa. ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver si no tiene a la puerta! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! Déjame entrar a mí primero Por si acaso Ah, pues mira Ya salimos Gracias por salvar a Doc, amigo Me alegro mucho de ver que Simus ya no está solo Ahora sabemos que podemos luchar contra los zurks Momo te ha estado esperando junto a las alcantarillas Doc y Simus parecen felices Creo que hicimos algo bueno juntos Vale, antes de ir a ver a Momo Me falta una última Lata de De bebida energética Ok, se van a hacer Otra vez Ah, aquí. Yo creí entonces la... Ah, pues no estaba aquí. Yo pensaba que estaba aquí. Pero no. Vale, vamos a ir a hablar con Momo entonces. Esto antes estaba cerrado. Momo te está esperando en su barco. Puedes unirte a él. Pero has hecho todo lo que querías por aquí. Ah, vale. Porque cerraré la puerta cuando te vayas. No quiero que entre ningún Zurk. Me falta una lata. Y creo que es lo único que me falta por aquí. Vale. Ay. 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 No. Me voy a dar una vuelta y si no la encuentro, lo dejaré. Ah, este no lo había conocido todavía. Fíjate en la de cosas que tira a la basura, cuántos tesoros. Deberías ir a visitar al convenciarte a algo. Vale, para todos allí no me da nada. No tengo las latas. Necesito tres. Y solo tengo dos. No sé si la otra estará por arriba. A ver cómo se subía arriba. Aquí. Sí, por aquí. Vale, yo aquí ya había estado. Ah, mira, una partitura. Eso también me falta, es verdad, las partituras. Pero me tienen que faltar muy poquitas. ¿Qué es ese sonido en la puerta? Probablemente no sea nada. Vale. ¿Y si lo hago otra vez? No, ya no se puede hacer otra vez. Significa que no van a abrir. No, ya no se puede hacer otra vez. Vale. ¿Y esta? Yo creo que esta era una de las que ya me llevé, sí. No, ya no. Desde aquí no veo ninguna máquina La única es la que ya recogí la lata Hasta ese... Ah, mira, ahí hay un recuerdo Y no había llegado hasta ahí todavía Vale, ¿cómo se puede llegar hasta ahí? A través del cubo ¡Gracias! 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 Parece que este pobre hombre también quería ir al nivel superior Sí, me acuerdo El centro está por ahí arriba Lejos de toda la basura y las enfermedades de los suburbios Incluso en tiempos difíciles los humanos no pudieron evitar dividirse por clases sociales En ese entonces mucha gente de los suburbios estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mudarse allí Al parecer los robots también copiaron este comportamiento No puedo saltar hasta allí ¡Gracias! 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 No sé dónde está la lata que falta Bueno, le voy a dar la partitura al músico Yo creo que ya está, lo vamos a dejar Y seguimos la historia Palada del robot solitario No sé si me queda Me iría a quedar una o dos partituras Nada más Pues me faltan más Bueno, yo creo que voy a seguir Y no creo que pueda volver más Y aquí está Momo No me puedo creer que encontrases a Doc Y consiguieras el defluxor Con esto ahora podemos buscar a Baltazar Vamos Pues venga, dale Alcantarillas 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 Y hasta aquí La balsa no va a poder pasar por ahí Supongo que tendré que abrir la puerta No veo la manera de abrir esa puerta Puedes echar un vistazo al otro lado Venga Era lo que me imaginaba Que había que hacer Y esos huevos de ahí Son más grandes Creo que no había visto ninguno Hasta ahora Tan grande Ah, ya me lo imaginaba Si me acerco Se abren Vale, todo viéndose lo que hay que hacer Ah, mira Ya veo la palanca Vale Tengo que hacer Tengo que quitarme a todos los tours de en medio Si voy poco a poco Y espero que se recargue el arma Pero algo me dice Que si le doy a la palanca Saltarán todos juntos Así que prefiero romperlos poco a poco Vale, ya no hay Algo me dice Algo me dice que con ese ruido Se hubieran despertado todos No hay No hay ¡Gracias! ¡Gracias! Mmm, ahí hay alguien... ...creo, ¿no? No, no es... parecía, parecía un robot... ...pero no. Es una camioneta medio inundada... Otra puerta que hay que abrir. No iba a ser tan fácil. Toda esta vieja maquinaria está rota ahora. Creo que solo podemos abrirla manualmente. Sí que tiene fuerza el robot, ¿eh? No puedo seguir contigo, pero no dejaré de buscar una forma de salir de aquí. Cuando encuentres a Baltazar y a Clementine, diles que fui valiente. Vale, pues me vas a dejar en el peor sitio de todos. Por ahí no se puede bajar, así que solo hay este camino. ¿Esos explotan? De veras como sí. Eso seguro que sí. Ah, corre, 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 corre. Hasta que se recargue. Bien. Falta uno. Vale, pero por aquí... Sí, sí que puede llegar hasta ahí. Vale, parece que el camino es ese. Pero aquí tiene que haber algo. No, 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 no. No, 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 no. Al igual que todo lo demás, se racionó para sustentar a la gente durante los tiempos de sequía. El científico que me enseñó los planos de los tanques de agua... Ah, el científico me enseñó los planos de los tanques de agua. Eran enormes y podían caber un edificio entero en ellos. Otro recuerdo más. O sea, todo esto era para el recuerdo. O sea, todo esto era para la gente. Vale, y aquí hay un montón de huevos, ¿eh? Pero puedo escapar, ¿no? ¿Puedo volver, saltar hasta ahí? Sí. Tendré que ir... no sé si pasar al lado o romperlo directamente. Ah, lo sabía. Por eso quería volver. Vale, lo que pasa es que como me meta ahí dentro y haga explotar uno... Saltan todos. Quizá lo mejor sea ir matándolos poco a poco. Pfff, que aquí hay un montón. Vale, vamos a ver si no explotan. Ah, ahí... Ah, en cuanto... Seguro. Seguro que en cuanto baje la palanca hace ruido. Y saltan todos. Y saltan todos. Ah, me mató. Ah, me mató. No lo había... No lo había visto. Que lo tendría todavía encima. Ah, no me fijé. Ah, voy a darle a la palanca a ver lo que pasa. A ver si es verdad que saltan todos. A ver, la palanca estaba por aquí. Míralo, lo sabía. Sabía que con el ruido... Vale, pero no todos. Solo los que estaban cerca. O estaban al otro lado, quizá. Vale, al menos parece que los huevos nos saltan todos a la vez. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso que son ojos Esto también es nuevo Lo de los ojos es nuevo Vale, a los ojos no le hace nada La luz esta ¿Y este? Ah, se muere solo Ese se ha muerto solo Se ha quedado solo ahí Y se ha muerto Y se ha muerto solo Y se ha muerto solo Uy, uy, uy Esos son muchos Dale, ¿puedo entrar por aquí? No Por aquí nada Y por aquí sí Abajo no se puede bajar No Y estos serán los ojos Que están cerrados ahora A ver si se abren Vale, por aquí habrá algún recuerdo O algo Desde aquí no veo ninguno Ya se abrieron los ojos Y ahora es cuando empezarán a lanzarme Zurgs No puedo saltar al otro lado Ahí está Vale, no son capaces de llegar hasta aquí Parece No se ah ¡Gracias! Parece que todo esto forma un solo ser Es un solo bicho gigante ¡Gracias! Esto viene a por mí ¿Y ahora? Tampoco Vale, no sé si servirá de algo ir por aquí Vale, la segunda cerradura Esto es lo que falta Sí Esto es lo que faltaba Son dos cerraduras las que había que abrir Ah, ¿y este quién es? Está ahí atrapado Pero está despierto Está vivo No puedo hacer nada No me deja hablar Ni... Ni lo puedo liberar Y a los ojos esto no le hace nada A ver, ¿qué es esto? ¿En serio? ¿No te vas a poner a rascar el suelo? ¿Para qué? Pues nada, ahí se queda Se va a tener que quedar ahí No me deja hablar Todos los ojos No hay 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 ¿Por qué B12 se ha ido? Me ha abandonado. Ah, menos mal. Claro, normal. Y ahora a correr. Y ahora a correr. Y ahora a correr. Ah, que llego. Vale, y ahora habrá que arreglar a B12 de alguna manera. Estaba oscuro. Estaba solo. Sentí como si estuviera de vuelta en la red. Pero tú me salvaste. Gracias, amigo. Obtener tanto poder fue duro para mi núcleo. El defluxor está completamente destruido. Tenemos que tener cuidado. Oh, me he quedado sin arma. Pero luz sí tengo, ¿verdad? Pero luz sí tengo, ¿no? Sí. Vale, piratear el sistema de ventilación. Seguramente separará estas aspas y podré seguir. Y aquí parece que no hay nada más. Vale, quepo por ahí. Y aquí hay una puerta. Y aquí hay una puerta. Que no sirve para nada. Vale, ahí está Momo. ¿Cómo? A ver... Bueno, él no. Él no creo que pueda arreglar. Ah, pues no. Ah, la de inglés. Este es nuevo. Un viajero de las alcantarillas. Hace mucho que no veía a alguien como tú. ¿Eres el que nos contactó antes, el pequeño forastero? El forastero Baltasar te ha estado esperando. Está meditando en lo harto de nuestro pueblo. Pues hemos llegado a un nuevo sitio. Ant Village. Ant Village. El científico al que ayudaba solía tener una máquina como esta. Estaba enfermo. Era su última esperanza. Entró en la máquina. Pero Yudo estaba con él. Estaba solo. ¿Qué estaba haciendo? Se cargó a sí mismo al ordenador. Como si fuera un archivo. Y luego todo fue diferente. Pero algo salió mal con la carga. Estuvo atrapado durante cientos de años. Hasta que apareció un pequeño gato. ¿Sabes? Era yo. Yo era el científico. Anda. O sea, el científico. El humano. Cuando estaba a punto de morir. Cargó su mente dentro del robot. Y hasta que yo lo arreglé. No se ha liberado. Yo era humano. Yo necesito un momento. Vale, nuevo recuerdo. Este era un recuerdo principal. Lo siento. Vaya, no me va a poder ayudar. Necesito un momento. No tengo ganas de hablar ahora. Vale, pues nada. Mientras esté así triste, no... Ahora, le voy a romper todas las piezas ahí. Se ha encabreado. Vale, pues algo tendré que hacer para que vuelva a hablar. Si no, no voy a poder hablar con nadie. Pues tendré que seguir subiendo. A lo mejor hasta que encuentre a Baltasar. Ahora. ¿Qué más he olvidado? Debo haber tenido padres, amigos. ¿Qué les pasó a todos? Quería abrir la ciudad, pero ¿queda alguien a quien salvar? Hasta ahora no hemos visto a nadie. Sigue sin querer hablar con nadie. ¿Qué es esto? ¡Qué susto se ha pegado! ¿Es que no sabes quién hay que interrumpir a un compañero durante su meditación trascendental? Ah, eres tú. Estabas con Momo cuando recibimos esa llamada antes. Me alegro de conocerte al fin, forastero. Conoces a Momo y Doc, por lo que ya estás familiarizado con nosotros, los forasteros. Les echo de menos. Su recuerdo me calma. Momo se quedó en los suburbios. He oído que ayudaste a encontrar a Doc y Clementine. Ahora está en el centro. Si todavía quieres ir al exterior, ella es la que puede llevarte allí. Por lo visto tenía algún plan para irse de la ciudad. Toma esto. Escribí su dirección en el reverso de esta foto. Para llegar al centro, trepa a nuestro pequeño pueblo. Debería ser fácil para alguien tan hábil como tú. Si logras llegar al exterior, serás el primero. Te deseo por una suerte, pero no la necesitas. Creo en ti. Bien. Tenemos. Perdona por apagarme antes. Soy humano. Probablemente el último que queda en el mundo. Bueno, muy humano no eres ya, ¿eh? Ahora mira lo que queda de mí. He recuperado tanto. ¿Cuánto he olvidado? Bueno, quizá encontremos a Clementine. Podemos restaurar mis recuerdos y llevarte también a casa. Podemos volver a bajar, obtener más información de los compañeros o seguir hasta el centro. Vamos a bajar. A ver, aquí hay un cubo que va hacia... Ah, simplemente baja. Vale, pues empecemos desde aquí arriba. A ver, hay mucha gente, ¿eh? Esta comida es horrible, pero es lo único que hay. Tendré que desotornillar mi calcaza frontal si sigo comiendo esta basura. La gente me llama Chef Ojalata. Me especializo en reciclar las sobras. Plato especial de hoy, ramen J45 con mi ingrediente secreto. Esto supongo que será como en la otra ciudad. Que algunos te darán información importante y otros no. Y habrá objetos. Vale, esto es lo mismo de antes, que debería buscar a Clementine. A ver, ¿tú quién eres? Alexander, el relajante sonido de la basura cayendo, cascada brillante sin peligro. Es un lugar maravilloso para escribir mis poemas, escucha. Tú, poderoso hormigón, que me proteges en tu vientre. ¿Serás también mi tumba? ¿Crees que es demasiado solemne? Vale, pues Alexander no pide nada, ni tampoco dice nada interesante. A ver, ¿este quién es? Isaac. Zurts eléctricos en todas partes. Está soñando. Vale, este está dormido. Bueno, no sé si... No, no se puede hacer nada para despertarlo. Un delitz. Hola, hacía mucho que no teníamos un visitante. Bueno, excepto esos malditos Zurts, claro. Imagínense si pudiéramos aprovechar su potencia. Tenerlos corriendo en una rueda o algo así. Todo es desperdiciar su potencia, pues sí. Es verdad. Pilite. De mayor quiero ser genial como la tía Clementine. Quería explorar como ella, pero los adultos nos prohibieron salir de Antville. Esto es lo único que es para subir al nivel de arriba que ya he subido. Vale, ¿cómo se bajaba? Estos tienen que estar... Ah, no, mira. No están cabreados. Pensaba que estos dos estarían enfadados. Estadísticamente debería haber ganado al menos ocho veces. Y... Ah, sí. Yo decía, este no se puede conocer. 9.536 partidas ganadas a 6. Toma, qué paliza. No me digas a nadie que estoy programado para ganar este juego. Me encanta la oloroga a pintura fresca. Me recuerda... Oh, espera. No puedo leer nada. Qué pena. Está triste, míralo. Mey está en un periodo de constructivista, eso dice. Seguro que convertirá en una gran antista. Pero ojalá pudiera practicar en otro lugar. Se va a enfadar, ¿eh? Si rayo sus pinturas... Pues no. Parece que le da igual. ¿Sabías que hay más de 900 tonos de pintura blanca? No se lo digas a nadie, pero estoy creando mi propio tono de pintura. Lo llamo marrón basura. Y creo que estamos en el piso más bajo ya. Hemos hablado con todos y parece que no... No hay nada que hacer. Yo pensaba que alguno me pediría algo o habría objetos, igual que en el otro lado. No hay nada que hacer, pero... Vale, no puedo Supongo que habrá que seguir Vale, este me decía que Hay que trepar a la cima, eso es Así que hay que seguir subiendo Hola colega, ¿qué tal? ¿Sabías que la tía Clementine nos enseñó a cultivar plantas especiales Para que puedan vivir sin luz solar? Tengo una colección enorme ¿Quieres verlas? Aunque todavía me faltan algunos colores Me falta una planta amarilla, una roja Y sí, una planta morada Ojalá alguien pequeño y ágil pudiera conseguirmela Vale, es el primero que me pide algo Me aburro La tía Clementine solía dar clases aquí Aprendimos muchas cosas geniales A ver si encuentro plantas No, 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 no No, no, no No, 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 Gracias.